La serie de conciertos Goya celebrando sus 75 años presenta el cantante de cantantes, Mark Anthony, el 18 de septiembre en el Amway Center, boletos a la venta ya en Ticketmaster.com o llamando al 800-745-3000, asista a la celebración más grande de Orlando, el cumpleaños de Mark Anthony, compra tu boleto ya y canta junto a él todos sus éxitos en vivo. Presenta Goya, si es Goya tiene que ser bueno.